Haga clic en el enlace debajo del vídeo para descargar e instalar el Señor de los Anillos, que comience la batalla en su computadora. Jugarás el juego móvil a través de BlueStacks, plataforma de juegos para Android. Juega a los juegos del móvil con el teclado y el ratón. Mira los requisitos mínimos del sistema. Cuanto más potente sea tu ordenador, más cómodo será jugar. Ve a la parte superior de la página y haz clic en, Juega en PC. Guarde el archivo de instalación en su escritorio para poder borrarlo después. Y ábralo. Haga clic en, Customize Installation, y seleccione la carpeta para instalar BlueStacks. Es mejor utilizar unidades que no sean del sistema. Haga clic en, Install Now. El proceso de instalación puede llevar algún tiempo, dependiendo de tu conexión a Internet. Una vez terminada la instalación, abra BlueStacks desde el escritorio o el menú de inicio de Windows. Ve a Play Store y entra en tu cuenta de Google. Espero que lo tengas. Ahora busca el Señor de los Anillos, Guerra y simplemente instálalo. El tamaño no es pequeño, así que espera un poco. Si BlueStacks está en inglés, ve a la configuración y cambia el idioma a español. El juego se descargará en la misma carpeta que BlueStacks. Si lo borras todos los juegos se borrarán también. Ahora puedes empezar el Señor de los Anillos. Si te conectas a través de Google Play Games, no olvides actualizarlo. Y comienza el viaje. Buena suerte.